Muy buen día, buen provecho a quien ya esté desayunando, bienvenidos a su humilde pero muy bien preparada sección del pronóstico del tiempo y me encanta que desde temprano, desde empezando pongan ya mis redes sociales, lo invito a que me siga, arroba mar segunda, facebook, twitter, instagram y un poquillo de ridículo ahí en tiktok, como de que no, ahí estoy para usted contestando directamente todos sus mensajes. Y ahora lo invito a que cheque el pronóstico del tiempo porque tenemos sorpresitas, ¿cuáles? Primeramente tenemos pues un cambio en la velocidad de los vientos, ayer tuvimos un evento de surada porque les comento que en esta sección pues vamos a mostrar el termómetro mínimo y máximo primero de todo el país y luego ya los sistemas que nos están favoreciendo, yo diría favoreciendo si en esta ocasión, ¿por qué? Porque tenemos ahí en el noroeste de nuestro país, en Tijuana un termómetro mínimo de 11 grados, máximo de 22, en La Paz, igual de dicha península, una máxima muy recuperada debido a una circulación de alta presión que ahorita vamos a estar viendo en el mapa, máxima de 30 en Ciudad Juárez, máxima de 28 en Herbosillo, máxima de 35, ¿qué cosa? Sultana del Norte. Y eso que todavía no es canícula, ¿eh? Máxima de 37 grados centígrados, pero amanecen ya noches en Augusto, en los 18, Mesa Central, Ciudad de México de los 11 a los 28, condiciones similares para Puebla, en Zacatecas de los 9 a los 24, Querétaro de los 10 a los 30, Perla Tapatía, máxima de 32, Suroeste y Península de Yucatán. En, veamos, en Morelia, vea, de 10 a 30, se tapan, se destapan y se vuelven a destapar, Jalapa de los 16 a los 28, para Mérida de los 20 a los 35, en Villahermosa de los 21 a los 26 y en la zona de Tuxa Gutiérrez en Chiapas de los 20 a los 35 grados centígrados, Cancún 24 a 29. Ahora sí, les decía que hay un núcleo de alta presión, ocasionando lo que ya les comenté, un termómetro muy cálido, un termómetro máximo bastante recuperado, todo lo que abarca en color rojo, pero aún así, en gran parte de nuestro país, estamos teniendo condiciones de cielo mayormente espejado, soleado y condiciones bastante, bastante a gusto. Tenemos un canal de, dos canales de baja presión, uno muy ligerito en la franja fronteriza, ahí en Sonora, en Chihuahua, ocasionando lluvias, sobre todo en la noche y madrugada, nada más. Y otro más amplio, ya cruzando desde entre Chihuahua y Coahuila hasta llegar a la zona central, interactuando con un flujo de humedad, desarrollando novosidad e incrementando la probabilidad de lluvias vespertinas y nocturnas y matinales. Hoy tuvieron algunas precipitaciones matinales en esta parte del suelo mexicano, vemos cómo está cruzando este flujo de humedad de manera importante y pues tomen en cuenta estas lluvias solamente en esa parte del suelo nacional. Para Tamaulipas, tiempo seco y vaya que necesitamos las precipitaciones. Un termómetro máximo para hoy, a gusto, ahorita vamos a ver, amanecimos a 22, la máxima será de 30, con un cielo mayormente espejado y soleado. Por la noche nuevamente un termómetro fresco, visibilidad 16 kilómetros, humedad 84%, nubosidad 43%, viento de componente, este sureste, una velocidad de 9 kilómetros por hora y presión atmosférica un poquito baja en los 1010. Milibares. Quiero agradecer al gentil patrocinio de mi vestuario, qué cosa tan bella, ad hoc a la temporada, a las novedades y es el conjunto, eh, y se voy a modelar, uh, perfecto para esta primavera, verano. Sí, porque las novedades las puedes encontrar en sus tres sucursales, al Tama City Center, Centro Histórico, Avenida Hidalgo o en www.lasnovedades.com.mx. Y si tú compras mayor a 499 pesos, te lo llevan hasta la puerta de tu hogar. Y atención zona norte, porque próximamente les van a tener una sorpresa, van a estar más cerca de ti. Las novedades, sabe lo que quiero. Y otra vuelta, porque el outfit del día de hoy lo amé. Muchas gracias a toda la gente que se estuvo reportando, porque tengo saluditos desde temprana hora. Saludos a Jorge García, también a toda la gente que nos ve en Ciudad Mante. De, el WhatsApp, de, 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 de las noticias, en un momentito más va a aparecer. Y, pues también quiero recordarle que estamos en YouTube, en YouTube. Púchale ahí a la campanita, suscríbase, para que le recuerde cada vez que Televisel del Golfo esté transmitiendo, transmitiendo completamente en vivo. Aún hay más detalles de la información. No se vayan y se duerma y mucho amor le cambia. Y continuamos con más, aquí, en las noticias. Por la seguridad de tu familia. Vigilancia automatizada. Presentó.